Vamos a conversar ahora con la doctora Carmen Mirabal y vamos a hablar sobre su trayectoria como periodista, escritora y relacionista profesional. Así que bienvenida nuevamente por aquí. Todo bien, gracias a Dios. Vamos a recordar a nuestra gente, aunque está radicada en Colombia, pero es de acá, es Boricua. Eso es correcto. ¿De qué pueblo es? Yo soy de Guaynao y ahora vivo en Bogotá. ¿Y cómo llega esa mudanza? Pues llegó como que dice obligatoria. Yo fui a negociar un libro que ahora se va a hacer película en Colombia y me tomó la pandemia desprevenida y cerraron el aeropuerto siete meses. Y ahí fue que empecé a escribir este pequeño libro de 621 páginas donde traté de hablar de la manera más amena de contar mi vida desde los cuatro años hasta casi ahora. ¿Y cómo también empiezas en la trayectoria así como periodista y escritora? ¿De muy joven? Pues de jovencita, yo estudiaba en el colegio de Nuestra Señora Belén y entonces este, pues el padre Francisco, después descansé, me dijo que hace falta un periódico y yo, rápido, le dije, pues vamos a hacerlo. Y entonces hice un periódico con el club de español y empecé a escribir y tuve un accidente por estarles robando unas juguitas a las monjas. Y me partí esta pierna completa, entonces tuve un año que no pude ir a la escuela. Y es que yo era tremenda. Y entonces el padre Francisco me permitió que yo fuera todos los sábados a rendir para no perder el tiempo. Mi papá era supervisor postal. Me llevaba a todas las revistas que votan cuando una gente se muda. Entonces le dije a mi papá, me dieron apartado de postal y me regalaron una inquilina. Y ahí empecé a escribir cositas para los periódicos. Me las publicaban. ¿Qué pasa? Un día hay una vacante en el periódico la imparcial y la persona que yo le mandaba las cositas dice, mira, yo no voy a retirar, quiero recomendar a esta nena que me colabora. Claro, cuando yo llego al periódico, pues como ya yo llevaba mucho tiempo escribiendo, juraban que yo tenía como 20 años. Y cuando yo llego con mi papá y una estrella que parecía la India María, me dice, me dice, señor, y después de todo ese montón de maquillaje y esa pestaña postiza que da, tiene yo 14. Y me dice, bueno, si usted le firma, le digo a mi papá, la dejamos trabajar y así fue como comencé. Mira para allá, qué bien. Entonces, ahora, como dice, vienes a traernos esta pequeña obra. Sí, tiene. La Mirabal. Tiene 621 páginas, tiene muchas fotografías de todo lo que yo he hecho en la industria. Fui relacionista pública de Fania, tuve mi propio sello discográfico, tuve mi propia fábrica, la cual me quemaron y me fui entristecida porque me tenía que declarar en Kielorra. Me fui a África porque yo pensaba que yo podía impartir un poco de vida, de religión y fui a enseñar. Y enseñando en una escuelita muy pobre en Nigeria, para ser exactos, en Iguodán, no tenía techo, solamente se daban clases los días que no llovía. Y entonces, pues, aprendí su cultura, aprendí sobrevivir y me enfermé. Me dieron todas las enfermedades, a pesar de la vacuna, me dio los tifoides de áfrica, amarilla y malaria. Ya cuando el señor Levy, que era el curandero, vio que no podía hacer nada por mí, me dijo, te voy a dar una cosita a tomar para que se te baje la feo y puedas viajar. Aquello sabía bien malo, padre, en verdad. Pero yo me lo tomé obedientemente, me hicieron que llegar a Puerto Rico y fui al hospital. Y llegué muy enferma y tenía dos hemoglobinas y el que era en ese momento, el doctor Ruyán, me dijo, bueno, yo creo que si tú tienes un padre, debes ir llamando. Y entonces llamé al monseñor Matías Solta de Casa, que era bien amigo de la familia, me fue a confesar, me dio la entrenaución y él era un hombre muy especial. Y me dijo, todavía no te toca, mi hijita, tranquila, que un milagro va a entrar por esa puerta. Y llegó la doctora, que era en ese momento la Secretaría de Salud, y me dijo, tengo aquí una medicina que le dan a los que están allá arriba en NASA. Los actos médicos no están aprobados, pero para una persona que le queda tan poquito, es cosa de Dios. Y bueno, es la cosa de Dios que estoy. Mira, bendito sea triste. Qué bien, entonces me imagino que eso es parte de lo que está. Eso es parte de lo que cuento aquí. Porque a veces hay personas, sobre todo los estudiantes en mi vida como educadora, que por cualquier cosa se dan de baja. Ay, se divorcian los papás, se dejan de la novia y ellos quieren darse de baja. Pues no, yo nunca me he dado en la vida de baja de nada. A mí me quedé me hago en la fábrica, me fui a África, me enfermé. Y cuando vine, me acuerdo que era doctor y me fui a dar clases en las universidades. He hecho programas universitarios en casi todas las universidades aquí. Hice mi propia editorial cuando se acabaron las editoriales. Hice mi propia editorial, la tengo en línea. Y bueno, ahora que se dio esta oportunidad, que vivo en Colombia, pues tengo mi editorial en papel ahora. Y la tengo sin papel, que se llama Sin Papel y Sin Tinta. Y entonces publico libros de otras personas. Bueno, entonces las personas que quieran conocer un poco más de la Mirabal. Pues la pueden buscar en la Casa Norberto y aquellas personas que le gustan todavía el libro en digital. Esta es Sin Papel y Sin Tinta.com. Y a los que les gusta la salsa, pues en Colombia a mí quieren mucho. Me hicieron una canción que se llama La Mirabal. Y esta es mi canal de YouTube. Y esta es mi canal de YouTube. Y esta es mi canal de YouTube.